Música Música Hay momentos en mi vida Que me he sentido triste y solo Me he sentido que no puedo más Y que no debo ya continuar Hay momentos en mi vida Que me he sentido triste y solo Me he sentido que no puedo más Y que no debo ya continuar Pero me acuerdo de ti De ti mi Jesús Que me amas tanto Me da fuerza tu amor Y con tu calor Me estoy restaurando Me basta a mi con tu amor Y con tu perdón Yo lo tengo todo Me basta a mi con tu amor Y con tu perdón Yo lo tengo todo No importa que alrededor Me digan que yo En este mundo En este mundo Estoy solo Música Y mi amigo, mi hermano Tú no estás solo en esta vida Y su palabra Su palabra dice Claman Que yo te responderé Y nunca te abandonaré Música Hay momentos en mi vida Que me he sentido triste y solo Me he sentido que no puedo más Y que no debo ya continuar Y que no debo ya continuar Pero me acuerdo de ti De ti mi Jesús Que me amas tanto Me dan fuerza tu amor Y con tu calor Me estoy restaurando Me basta a mi con tu amor Y con tu perdón Y con tu perdón Yo lo tengo todo Me basta a mi con tu amor Y con tu perdón Yo lo tengo todo No importa que alrededor Me digan que yo En este mundo estoy solo Me lloro Me lloro Me lloro Me lloro Me lloro Me lloro Te daré